Esta gente, desgraciadamente nuestra gente no entiende, no tiene educación. El gobierno por más que se preocupa de limpiar los canales de drenaje que quedaron de las parcelas, la utilizan para llenar de basura, escombros, la gente. Aquí está una ardillita, ahí está, miren, es una pequeña ardillita que me está saludando, dice que sí que la gente de plano es muy cochina, súper cochina va a dar ardillita, ya se fue, se adultó, se adultó porque le bajó el vicio, pero ese es nuestro pueblo que no tiene educación cívica ni conciencia ecológica. Hace de los drenajes depósitos de basura que después se vuelven contaminaderos y el gobierno acertadamente acaba de limpiar el caudal del canal de riego de recolección de aguas que quedó de cuando estas zonas eran zonas agrícolas, pero la gente se irá tirando. Van a pasar a recoger todo este cochinero, ahora que esté limpio se los voy a mostrar y van a ver que en menos de seis meses va a estar el doble, tapados los canales y los bordos llenos de basura. Ese es nuestro pueblo, mientras no evoluciona nuestro pueblo, no tenemos oportunidad de pasar al siguiente nivel. Miren, es nuestra ciudad en las zonas marginadas. Y el contraste con el desarrollo. Vean ustedes, juzguen ustedes mismos. Lo impresentable de Mexicali con el desarrollo urbano. Necesitamos tomar conciencia y ser un poquito más responsables con nuestros desechos. Mexicali lindo, como me dueles que tu gente no te valore.